¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Increíble? Increíble. ¿Qué es lo increíble? 31. ¿Qué significa? Que ya que no nos queda para fin de año nada, octubre, noviembre, nos quedan dos meses, ¿ya? Y pasa el tiempo. ¿Y qué hemos hecho con nosotros? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Muchas cosas, muchas cosas, ni nos hemos dado cuenta. Todo lo que hemos mejorado, hermanos queridos, todo lo que hemos mejorado, todos los días. A lo mejor no nos damos cuenta, pero sí, el Señor va haciendo su obra. Y con estos exámenes de conciencia que hacemos, con estos momentos que nos regalamos, por ahí me han dicho, hermano, realmente es maravilloso. Yo ahora me doy más tiempito para mí, para ese silencio en que me voy dando cuenta y mi alrededor se ha dado cuenta también que hablo menos, que estoy menos rabiosa, que ando más optimista, que estoy menos desordenado, que la paciencia no se me acaba tan luego. Eso, porque ha sido un trabajo interno. No, qué maravilla, qué lindo. Y así nos pasa todo. Algunas veces ni se dan cuenta los no, porque están preocupadas en sus cosas, pero tú sí te das cuenta que tienes un poquito más paciencia, que ya no estallas tan luego. Ya, eso es lo maravilloso. Y hoy día, ya terminamos filipenses, ¿no es cierto? Los gálatas, los filipenses que nos tienen, que somos Chile, Europa, Oceanía, América. Bueno, para todos, para todos, hermano. Y al final, ya el significado profundo de la ayuda es lo que hemos estado viendo con la alegría por ayudar, con eso va terminando él. Y miren lo que nos dice en Filipenses 4.19. Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. A nuestro Dios, que sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades. Todas, hermano. No dice esta siesta, no. Todas. Muchas veces nosotros le amarramos las manos y le pedimos al Señor, quiero esto, quiero que me sane de aquí, quiero esta cosita. El Señor quiere todo. Por eso hay una oración muy linda de Jesús, de la misericordia, que dice, no me aten las manos, te dice el Señor. Yo quiero sanarte en ti, yo quiero sanar tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Y tú me estás pidiendo que te sane la manito, que te quite el dolor de cabeza. Y yo quiero sanar entera tu cuerpo. Déjame actuar. Así que, hermanos queridos, terminamos este mes, ¿no es cierto?, teniendo claro que Él, en su generosidad, en su misericordia, atiende todas nuestras necesidades. Todas, hermanitos, todas, tengamos esa fe en sus promesas, confiémoslo, conversemos y abramosle principalmente nuestra vida a Él, para que Él pueda actuar. Y tengamos fe que su tiempo en el actuar es mejor que el nuestro. Así que digámosle hoy día, Señor, aumenta mi fe. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir todo tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Vão y ámame, ven y ámame, ven y ámame, corazón. Gracias por ver el video